¡Hola a todos de nuevo! príncipes y princesas en los talleres hacemos el deslizable muchas no sabréis lo que es otras sí hay un montón de vídeos por youtube muchísimos yo os voy a enseñar mi manera de hacerlo porque muchas veces cuando acaba el taller ya no me acuerdo cómo se hacía el deslizable ya no me acuerdo ya no me acuerdo bueno pues voy a hacerlo el deslizable sorpresa es este vale y voy a enseñaros cómo lo hago yo vale voy a hacer este es el normal vale y luego he oído por ahí en algunos sitios es que yo lo hago de 4 pues sí lo podéis hacer de 4 sin ningún problema y os voy a decir cómo se hace no tiene mayor ciencia vais a necesitar una cartulina de 35 x 11 vale dos cartulinas de 10,5 x 10,5 y dos papeles de scrap de 10 x 10 sé que hay muchas maneras de hacerlo que se le quitan milímetros no yo lo hago simple sencillo super fácil vale os voy a decir el de 35 x 11 lo marco primero a 11 luego a 22 y después me voy al 11 y marco 22 y ya me queda la solapa de 2 centímetros vale cuando tenemos cachos de cartulina más grandes que nuestras tablas de marcar pues hay que hacerlo así y es super fácil vale vamos a utilizar también un trocito de bolsa de plástico de estas que son blancas que resisten vale no de esas que las que se dan de sí no valen vale porque se estropea el proyecto al tirar de uno de las solapas entonces yo que hago primero lo marco bien marcadito lo alineo bien en las esquinas y veréis porque os digo que yo no tengo que andar con medios milímetros ni con medidas extrañas yo utilizo las medidas así luego podéis aplicarlo al tamaño que vosotros queráis podéis hacerlo grande pequeño como queráis lo que es muy 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 importante es que no se salga nunca el pegamento de lo que es el el plástico vale yo lo corto yo lo corto y voy a hacerlo así cojo la tira de plástico y la pongo ahí cojo un cachito de cinta doble cara cuanto menos cuanto menos pegamento pongamos más recorrido va a tener nuestro deslizable vale y solo lo pongo en la bolsa fijaros fijaros veis solo ahí lo quito tenso que no quede ni muy apretado ni muy flojo vale que quede lo justo y lo que sobra lo corto vale de ahí no se tiene que salir nada ningún pegamento vale lo bajo para abajo os lo subís para arriba porque esto no puede pasar de aquí de aquí vale si yo hago que pase por ahí me va a entorpecer el giro del plástico entonces yo lo dejo ahí y cojo mis papeles decorados bueno yo he hecho este que salen fijaros que las letras de abajo van para abajo las flores que estaban colgadas arriba quedan arriba quedan arriba y ahora voy a hacer uno para que veáis como se hace el de cuatro que salgan por los laterales entonces tengo que tener en cuenta que si tienen dibujo tienen que llevar una forma vale voy a pegarlo lo primero ahí y ahí y el otro también y voy a poner cada uno en su cartulina os recomiendo que sea cartulina gruesita vale de la de 240 porque si no el mecanismo va un poquito mal vale lo pego ahí siempre le dejo un cachito por los laterales para que quede más mono y este exactamente igual vale y lo pego ahí yo me he hecho ya las marcas con la corner que por cierto tengo la nueva esta esta hace el mismo corte que la morada y que la verde vale esta me la mandó cookie cosas para que la probara y hace exactamente el mismo corte vale entonces una vez que los tengo pegados yo ya me voy y redondeo también estas esquinitas las pongo monas lo podéis hacer al final también no hay ningún problema porque esto es lo que va a salir bueno aquí está la cuestión vale una vez que yo tengo esto pongo una tira de cinta de doble cara pequeñita en esa unión sin salirnos vale y primero tenemos que mirar qué imagen queremos que salga yo por ejemplo quiero que salga esta imagen para allí vale porque si la pongo para aquí me va a quedar al contrario yo este el deslizable va a salir así vale entonces yo pongo la primera imagen aquí y la pego pego solo la parte de abajo veis ahí vale una vez que ya lo tengo pegadito le doy la vuelta lo cierro y si el primero lo hemos puesto abajo el segundo lo tenemos que poner arriba vale este lo hemos pegado abajo ahora el segundo va arriba ponemos otro cachito chiquitito ahí y este tiene que salir para abajo vale este va a salir así pero tenemos que ponerlo de tal forma que luego se vea el dibujo si nosotros hemos puesto este dibujo mirando para acá vamos a poner este dibujo mirando para allá vale así lo veis parece que se queda tapado pero no se va a quedar ya lo tengo lo saco un poquito porque luego nos va a costar un poquito sacarlo vale y esta pestaña me sujeta el papel y la cartulina esta decorada ahí veis y me queda el huequito para pegar lo pego con silicona no quiero que se mueva nada le pongo la silicona y lo pego vale antes de darle al deslizable para que se mueva yo lo que hago es aplastar bien todas las líneas vale veis aplastamos todas las líneas bien y al tirar ya me sale voy a aplastar aquí un poquito veis veis bueno pues una vez que ya tenemos el deslizable hecho este quedaría así entonces nos saldrían dos pero si queréis tener uno de cuatro lo tendríais que poner así uno encima del otro y ya tendríais cuatro deslizables ahora si no lo pego lógicamente a la estructura que quiera ponérselo pues lógicamente no voy a poder manipularlo lo que voy a hacer lo voy a pegar aquí sin salirnos y ahí y ya tengo mi deslizable doble uno saldría para aquí es que ahora no lo puedo subjetar veis y el otro saldría por ahí veis esto una vez que lo tengáis voy a coger un edge led para enseñaros como se hace el cierre vale un segundito vale una vez que lo tenéis así cogéis donde queréis que salga por ejemplo de abajo cojo la crop y en el centro le hago un agujerito ahí cojo un cachito de lazo lo meto por ahí me he pasado con el lazo vale y le pongo un edge led este entra un poco justo vale lo aprieto y ahí tendríais un cierre y en el otro lado haríamos lo mismo yo por ejemplo voy a poner aquí que salga de aquí busco el centro cogemos el lazo y ponemos el edge led siempre sujetando el lazo vale a ver que es gordito y apretamos ponemos mono el lazo y hacemos los piquitos y voy a cerrarlo ahora así y voy a cerrarlo ahora así entonces ya tendríais las pestañas por donde tendréis que tirar vale queda súper bonito llena muchísimo una hoja de un álbum esto habría que decorarlo vale para que no se vea esto lógicamente con lo que queráis podéis hacerle yo siempre le hago una medida más grande bastante más grande vale para que sólo se vean los lazitos ahí le pongo un papel más grande decorado con unas etiquetas y y es todo es súper bono y súper fácil ya no tenéis excusa para no hacer el deslizable que hago en los talleres y nada si os ha gustado darle a like compartir y nos vemos en el siguiente tutorial un besito un besito un besito un besito un besito un besito